Creo que a Ashley le gustas mucho y de verdad, aunque tú fingieras no quererla, ella no puede hacerlo. Es muy obvio, no te habías dado cuenta, ¿verdad? No sé qué vivieron juntos, solo interpreto lo que veo. Aunque hayan roto, siguen viéndose y pasando tiempo juntos. Sinceramente, no creo que ella lo haga solo por Eda. No puedo llamarla ya. ¿Eda? Con que por fin saliste. ¿Dónde está papá? Está en el jardín. Solo bajé a buscar algo de comer. Eda, ¿no bajaste a desayunar? Debes hablar con papá. Hablen y aclaren esto. No quiero. Esa actitud no nos hace bien. Somos una familia. Esto no debería pasar. Si me haces enojar, nos reconciliamos. Pero esto es diferente. Me niego a compartir a papá con otra. Eda. ¿Hija? Eda, por favor, hablemos. Mira, me siento terrible por lastimarte. Y no pude dormir nada anoche. He estado triste todo el día. Además, las hijas no pueden odiar a sus papás. También estoy triste, papá. Hagamos las paces. Dame un abrazo. Anda. Anda. Está bien, papá. Si rompes con ella, está bien. Eda, no deberías decirle esas cosas. Solo así te disculparé. No puedes tener una relación con el chin. No quiero que la veas más. Eda, mira. De verdad te lo iba a decir. Pero primero quería estar seguro. Y ahora lo estoy. Bueno, papá. Deja que esa mujer te lastime como te lastimó mamá. No diré más nada al respecto. Te deseo todo lo mejor, pero me acabas de perder. Eda. No diré más. No diré más. No diré más. Gracias por ver el video.